Ayer se detuvo a tres miembros de una banda en Guanajuato y a tres marinos que se reunieron y un trabajo de inteligencia y se les detuvo. También estos marinos estaban coludidos con estos criminales. Sí, había asociación delictuosa o presunta. Por eso tengo confianza de que vamos a serenar al país.